en esta computadora. Listo. Muy buenas noches con todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta clase de estudio de mercado. Vamos a hacer un repaso general para los exámenes que ustedes van a tener. Me han dado ciertas instrucciones en el instituto. Para mí es un privilegio poder dar clases en esta institución tan prestigiosa en la ciudad de Quito y en su extensión en Santo Domingo. En ese sentido, vamos a iniciar, por favor. ¿Me confirman, por favor, si se aprecia la pantalla? Sí. Muchas gracias. Sí, licenciado, está muy bien. Muy amable. Voy a ampliar entonces. Y, perdón, voy a compartir con sonido. Compartir con sonido. Listo. Tenemos unos pequeños videos que vamos a ver para ir ir un poco ampliando los conceptos. Muy bien. Me presento. Mi nombre es Pedro Patricio Orozco. Soy abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador por la Universidad Central del Ecuador. Soy mediador por la Universidad Internacional del Ecuador. Especialista superior en Derecho Administrativo por la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública por la Universidad Andina Simón Bolívar. Candidato a magíster en Argumentación Jurídica y Litigación Oral por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ambato. Candidato a PHD por la Universidad Mar del Plata de Argentina. Como experiencia profesional, puedo indicarles que he sido abogado del Ministerio de Educación, jefe de patrocinio judicial del Ministerio de Relaciones Exteriores, jefe de patrocinio judicial del Ministerio del Interior, director nacional jurídico del Ministerio de Agricultura, notario 84 suplente, abogado en libre ejercicio profesional y abogado de varias empresas, fundaciones y asociaciones. Vamos a revisar una materia sumamente importante para la carrera que ustedes están cursando. Estos son los conceptos de investigación de mercados. En este sentido, previo a analizar ciertos conceptos, vamos a revisar este pequeño vídeo, sí, con la finalidad de ir interpretando algunas ideas que nos da el mismo. Saludos estudiantes, bienvenidos a este nuevo. ¿Me confirman? ¿Se escucha? Sí, listo. Vídeo tutorial. Gracias. Donde hablaremos acerca del concepto de investigación de mercados. La investigación de mercados es un proceso que cuenta con un conjunto de pasos ordenados. Este conjunto de pasos ordenados permitirá alcanzar los objetivos de la investigación. Este proceso permite identificar problemas y oportunidades relacionadas con el marketing de la empresa a través de un estudio constante del mercado. También evalúa y corrige las estrategias utilizadas en el mix del marketing. Es decir, a través de la investigación de mercados, el gerente puede contestar preguntas con ¿Por qué bajaron las ventas? ¿Por qué los clientes no asisten a ese punto de venta? Para encontrar estos datos que se requieren para resolver los problemas o aprovechar las oportunidades, la investigación de mercados debe diseñar e implementar la forma de recolección de datos. Con los resultados obtenidos, la investigación de mercados, los líderes empresariales pueden tomar decisiones basadas o fundamentadas en ese conjunto de datos encontrados, en esa información hallada. Para los autores del libro, investigación de mercados, la investigación de mercados es la planeación, recolección y análisis de datos relevantes para la toma de decisiones de marketing y la comunicación de los resultados de este análisis a la dirección de la empresa. Se puede comprender entonces que la investigación de mercados es un proceso de recolección de datos a través de una metodología diseñada previamente. Los datos convertidos en información le servirán a la gerencia de la empresa para resolver problemas, aprovechar oportunidades o mejorar estrategias que beneficien tanto a la empresa como al mercado. Muy bien. Muy bien. Acabamos de escuchar varias definiciones que nos dio el profesor Cueva y adicionalmente las ventajas y beneficios que nos da esta investigación de mercado. Por ejemplo, puede ser que el señor Steven Vélez quiere en algún momento ponerse, por ejemplo, instalar una ferretería. Él no puede coger y arbitrariamente irse y arrendar un local, empezar a hacer compras de material para la venta, contratar personal, entre otras cosas, de manera arbitraria. ¿Por qué? Porque corre demasiado riesgo de que vaya a incurrir en un fracaso. Entonces, de igual manera escuchamos una definición clara que es la recopilación y análisis de la información con la finalidad de aplicarla en un negocio, según los parámetros que nos da el marketing estratégico y operativo. La Asociación Americana de Marketing define como la recopilación sistemática, el registro y análisis de datos acerca de los problemas relacionados con el mercado de bienes y servicios. Este es el concepto, esta es la definición que nos da la asociación referente a lo que es la investigación del mercado. Muy bien. Vamos a ver cómo contribuye esta investigación de mercados, primero en la toma de decisiones, posteriormente en la tarea directiva. En la toma de decisiones, muchas veces, como les había indicado, nos aventuramos a poner un negocio, a instalar un negocio. En el caso del transporte puede ser que nos aventuramos a abrir una compañía en determinado cantón sin haber hecho un estudio de mercado. No es lo mismo abrir una compañía en el cantón Puerto Quito, por ejemplo, que abrir una compañía de transporte de furgones en el cantón Callambe. Para uno tomar estas decisiones obligatoriamente tiene que hacer un estudio de mercado para ver dónde vamos a tener mayor productividad. En la tarea directiva, en cambio, necesitamos brindar directrices a nuestros trabajadores. En tal sentido, nosotros necesitamos mayor rentabilidad para la empresa, por lo que necesitamos con estos datos obtenidos de esta investigación, tomar decisiones, métodos de promoción, por ejemplo, o también sistemas de venta y rendimientos de los vendedores. No podemos decirle a un vendedor, ve a tal sector, al sector de la Brasil, a vender, por ejemplo, cepillos de dientes. No va a ser el mismo mercado que el comité del pueblo. Entonces, dependiendo del producto que tengamos, va a ser la oferta y el mercado que tenemos que analizar para promocionar nuestro producto. De igual manera, impulsa a los directivos a revaluar los objetivos previstos. Recordemos que toda empresa tiene unos objetivos generales y unos objetivos específicos. Entonces, todo este estudio de mercado puede ser que revalúa la situación actual que está pasando la empresa y nos redirecciona y nos dice, a ver, el producto que estamos ofertando no está funcionando de manera adecuada en el sector, en el sur de Quito, pero puede ser que tiene mayor cobertura nuestro servicio o puede tener mayor capacidad de venta en otro sector. Sí, puede ser el norte de Quito, hablemos de Carapungo, Carcelén, el comité del pueblo, San Isidro del Inca, etcétera. Entonces, todos estos datos que nos entrega la investigación de mercado nos sirve para mejorar la rentabilidad de la empresa. Tenemos aplicaciones en la investigación de mercado, tales como, por ejemplo, el análisis del consumidor, usos, actitudes, análisis de las motivaciones, posicionamiento de la imagen de la marca, tipología, estilos de vida, satisfacción de la clientela, potencial de compra por internet a través de los e-commerce. Ustedes saben, actualmente a través de redes sociales es donde se vende gran cantidad de productos. De hecho, existen países donde la mayor cantidad de productos que se venden es a través de, en línea, sí, por lo general es eso. Y también, si hacemos un estudio de mercado, tenemos que ver las costumbres, las actitudes de las personas. No es lo mismo vender en Guayaquil que vender nuestro producto, sí, en la ciudad de Otavalo. Entonces, todo esto tenemos que ir analizando. Igual, la efectividad publicitaria. Tenemos que hacer un pre-test publicitario y un post-test de campaña publicitaria de igual manera. Entonces, antes de publicitar nuestro producto, tenemos que analizarlo correctamente y posterior a haber lanzado, también tenemos que hacer este análisis con la finalidad de ver si continuamos o replanteamos nuestra campaña publicitaria. Tenemos que hacer un seguimiento permanente de esta, de esta publicidad, la efectividad que ha tenido y así, de igual manera, las herramientas por internet, si nos han servido, han sido útiles o no. De igual manera, las aplicaciones, como por ejemplo, de la investigación del mercado, tenemos que hacer un análisis del producto, un test del concepto, análisis del multi-concepto y multi-atributos, análisis de sensibilidad al precio, el test del producto, el test del envase, la etiqueta, la marca. Esto es muy llamativo. Ustedes sí habrán estudiado ya el tema, por ejemplo, de la Coca-Cola. ¿Cómo surgió? El envase es demasiado llamativo. Eso fue un boom cuando recién apareció la Coca-Cola. Entonces, el envase era demasiado llamativo. No era como las, como la venta de productos que se utilizaba cotidianamente, ¿sí? Entonces, todo esto, todo este concepto del producto y de la publicidad llama la atención y es necesario ponerle bastante énfasis. Es necesario hacer estudios comerciales también, como por ejemplo, áreas de influencia en establecimientos comerciales, imagen de establecimiento comercial, comportamiento del comprador, el punto de venta, posibilidades de e-commerce, todo lo que es el comercio electrónico. Ustedes verán permanentemente, hay personas contratadas que ustedes van a encontrarlas fuera de los locales comerciales y les encuentran con una libretita, ¿sí? Anotando, persona que transita por el lugar, van anotando, anotando las características y de dónde proviene, inclusive le ven de qué bus desciende, hacia qué dirección parten, etcétera, etcétera. Todo esto es un estudio permanente de, de, de comercio, de mercado, ¿sí? Y no es lo mismo vender en un centro comercial que vender en una tienda de la esquina. Eso ustedes lo tienen muy claro. Continuamos con las aplicaciones, estudios de distribución, ¿sí? Es necesario hacer auditorías de los establecimientos, comportamiento de las actitudes de distribución, publicidad en los puntos de venta, en el internet como canales de distribución. Actualmente, casi todos los negocios tienen, eh, páginas web, ¿sí? Se vende productos por internet como ustedes no tienen idea. No solo de productos, sino también de servicios. Por ejemplo, en el caso de los abogados, casi todos los estudios jurídicos tienen sus respectivos canales de YouTube, sus respectivos canales también de, de, Facebook, otros, otras páginas, y también, por lo general, una página web. Eh, la publicidad en los medios de comunicación es demasiado importante. Sí tienen información de soporte, análisis de formato de contenido, eh, medición en las redes sociales. Ustedes ven la frecuencia con que se utilizan las redes sociales. Por lo general, los usuarios de las redes sociales más las utilizan, eh, los fines de semana y los días jueves y viernes. Entonces, hay que también tomar y analizar la psicología del ser humano, ¿sí? El estudio de mercado es una mezcla. Tiene, tiene un mix de todo. Psicología, sociología, temas legales que van vinculados, eh, al mercado, ¿sí? Entonces, ustedes tienen que ir analizando todo esto. Estudios sociológicos y de opinión pública. Sondeos electorales. Estamos, eh, previos a una campaña electoral que se nos viene. Entonces, por lo general, se contratan a encuestadoras con la finalidad de ver cómo, de ver cómo, eh, mi estimado David. Ingeniero, buenas noches. Perdón que le interrumpa. Dígame. Dígame. Aló. Sí, nos iba a decir. Sí, dije, disculpe, las diapositivas tenemos tal vez en la plataforma. Sí, sí, las tienen. Sí, las tienen. Ah, ya. Ok, y eso nomás era muy amable. Gracias. No se preocupe, con gusto. Los estudios sociológicos y de opinión son sumamente importantes, como les estaba diciendo, los sondeos electorales. Estamos a una, previos a una campaña electoral. Existen empresas dedicadas permanentemente a este, al estudio de este mercado, ¿sí? Eh, por lo general, las encuestadoras, eh, van sondeando qué candidato es el más opcionado en determinada ciudad. Estudios de movilidad y transporte también es necesario. Ustedes que están en su carrera pueden, eh, ir analizando, por ejemplo, dónde pueden prestar un mejor servicio. Puede ser que en la ciudad de Quito, eh, es mejor, eh, crear una compañía de transporte público o crear una compañía de transporte institucional. Por ejemplo, eh, prestar los servicios a una empresa privada bancaria, o prestar un un servicio a un colegio, ya sea para los alumnos o para los profesores, ¿sí? En tal sentido, ustedes pueden hacer este análisis previo a la constitución de una compañía. De igual manera, puede ser que ustedes están dedicados al transporte de alimentos o también al transporte de de materiales o de productos como por ejemplo florícolas. No tendría el mismo, eh, no tendría el mismo efecto, no surtiría, eh, la misma venta del producto o del servicio en el cantón Pedro Vicente Maldonado. Si ustedes instalan furgones, no tendría la misma cobertura ya que instalar su compañía en el cantón Pedro Moncayo, por ejemplo, que es netamente florícola. Entonces, para eso es necesario el estudio de mercado y la investigación sociológica es demasiado importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no podrían ustedes poner un tipo de transporte, eh, que presta, se presta en la sierra que los que se prestan en la costa, inclusive por el tema, por el tema cultural, ¿ya? No es lo mismo, eh, la población que tiene esmeraldas que la población que tiene, eh, Ambato, ¿ya? Entonces, todo esto, todos estos rasgos sociales o rasgos sociológicos son importantes, sumamente importantes. definición de la problemática de la investigación de mercados. Muchas veces en toda investigación ustedes, eh, a futuro podrían realizar alguna tesis. Entonces, el profesor muchas veces les dice, eh, díganme su tema de tesis. Y esto es incorrecto. ¿Por dónde debemos empezar? Es por el problema. presentar el problema. En determinada población, por ejemplo, en el sector de Carapungo, existe la necesidad del transporte institucional porque hay, eh, empresas dedicadas a la creación de, o a la importación de productos mecánicos, ya. Entonces, eh, o herramientas mecánicas. Entonces, ustedes tienen que ver la problemática y luego plantear el problema. Entonces, la definición del problema es fundamental. Supone plantear en general el problema y e ir identificando los componentes específicos de este problema de investigación de mercados. Igual, si ustedes no definen de manera apropiada la investigación, puede ser que todos los esfuerzos, el tiempo, el dinero invertido, sean infructuosos y tengan, eh, una conclusión mal económica de la empresa y en todo sentido, ¿sí? Muy bien. Aquí vamos a reforzar el tema de los objetivos, ¿sí? De la investigación del mercado, ¿sí? Por favor, prestemos atención a este video con la finalidad de extraer ciertos conceptos, ¿sí? Investigación de mercados. La investigación de mercados es una técnica que sirve para recopilar datos de cualquier aspecto que se deseen conocer para después interpretarlos y al final hacer uso de ellos para una correcta toma de decisiones. Eh, para dar inicio a la investigación de mercados, debemos conocer los tres primeros pasos, que son la definición del problema o necesidad, establecer los objetivos de investigación y el diseño de la investigación. Definición del problema o necesidad. Aunque cada paso en un proyecto de investigación de mercados es esencial, definir el problema o la necesidad es el más importante de todos. Ninguna es más vital que la definición detallada del problema de investigación, ya que ello nos permitirá satisfacer completamente las necesidades del cliente. Un planteamiento incorrecto del problema puede, en el mejor de los casos, dar como resultado un desperdicio de recursos, y en el peor de los casos, puede dar lugar a decisiones incorrectas. ¿Cómo se va a definir el problema de investigación de mercados? Mediante tareas necesarias, que comprende conversaciones con quienes toman las decisiones. Es de suma importancia, ya que estas personas necesitan entender el potencial y las limitaciones de la investigación. Entrevistas con los expertos ayudan a plantear el problema de la investigación de mercados. Los expertos se encuentran tanto dentro como fuera de la empresa y además aportan ideas valiosas para modificar o reposicionar productos existentes. Análisis de datos secundarios. Representan información producida por levantamientos anteriores, cuyo propósito no necesariamente es el mismo del objetivo que motiva la investigación presente. Sin embargo, sus resultados son de gran utilidad para ayudar a conocer el problema de investigación. Investigación cualitativa. Es de naturaleza exploratoria, no estructurada. Se basa en pequeñas muestras y entrevistas grupales. También ayuda a entender el problema y los factores que la afectan. Contexto ambiental del problema. Para entender el entorno de un problema de investigación, el investigador debe conocer la empresa y la industria del cliente. En particular, se debe analizar los factores que influyen en la definición del problema de investigación de mercados. Definición del problema. La regla general que debe seguirse al definir un problema de investigación de mercados es permitir que el investigador obtenga toda la información que se requiere. Y dos, orientar al... Perdón, un momento. Estaba silenciando el micrófono y lamentablemente se me cortó. Les pongo donde nos quedamos, ¿sí? La investigación de mercados. La investigación de mercados es importante plantear el problema de la investigación de mercados. Los expertos se encuentran tanto dentro como fuera de la empresa y además aportan ideas valiosas para modificar o reposicionar productos existentes. Análisis de datos secundarios. Representan información producida por levantamientos anteriores, cuyo propósito no necesariamente es el mismo del objetivo que motiva la investigación presente. Sin embargo, sus resultados son de gran utilidad para ayudar a conocer el problema de investigación. Investigación cualitativa. Es de naturaleza exploratoria y no estructurada. Se basa en pequeñas muestras y entrevistas grupales. También ayuda a entender el problema y los factores que la afectan. Contexto ambiental del problema. Para entender el entorno de un problema de investigación, el investigador debe conocer la empresa y la industria del cliente. En particular, se debe analizar los factores que influyen en la definición del problema de investigación de mercados. Definición del problema. La regla general que debe seguirse al definir un problema de investigación de mercados es permitir que el investigador obtenga toda la información que se requiere. Y dos, orientar al investigador en la conducción del proyecto. Además, esta puede dividirse en problemas de decisión administrativa. que pregunta lo que debe hacer quien toma las decisiones. Se interesa en las posibles acciones que puede tomar quien decide. Y el problema de investigación de mercados. Que pregunta qué información se necesita y cuál es la mejor forma de obtenerla. La investigación puede brindar la información necesaria para tomar una buena decisión. En definitiva, se trata de un paso difícil la definición del problema. Porque con frecuencia, la administración aún no ha determinado el verdadero problema o sólo tiene una vaga idea del mismo. El problema del investigador es ayudar a la administración a identificar y a aislar el problema. Objetivos de la investigación de mercados. Es necesario recordar que el objetivo no es solamente la solución de un problema específico, sino también la elaboración de normas o guías generales que ayuden a la empresa en la solución de otros problemas. Los objetivos deben ser tan específicos como limitados. La investigación de mercados tiene tres tipos de objetivos diferentes. Los administrativos, que ayudan al desarrollo de la empresa o negocio mediante una correcta planeación, organización y control del recurso, tanto material como humano. Para así poder cubrir las necesidades específicas dentro del mercado en el tiempo exacto. Sociales. Satisfacen las necesidades específicas del cliente mediante un bien o servicio requerido. Es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos y deseos del cliente cuando sea utilizado. Y los económicos, que determinan el grado económico del éxito o fracaso que puede tener una empresa al ser nueva en el mercado o en su defecto introducir un nuevo producto o servicio para así poder saber con seguridad las acciones que se deben implementar. Diseño de investigación. El diseño de la investigación es el plan para la realización del proyecto de investigación de mercados. Especifica los detalles de los procedimientos necesarios a fin de obtener información que se necesita para estructurar o resolver los problemas de investigación de mercados. La importancia de esta etapa es que de ella se puede obtener mayor conocimiento y entendimiento del problema que enfrenta el investigador y así poder verificar de manera cuantitativa la información que se tiene. Dentro de las actividades del diseño de investigación de mercados, la selección del tipo de investigación se puede clasificar en exploratoria que se encarga de proporcionar conocimiento y entendimiento del problema al que se enfrenta el investigador y concluyente que tiene como objetivo ayudar a la toma de decisiones, la evaluación y la selección del mejor camino luego de la investigación de mercados. Esta última se clasifica en investigación descriptiva que tiene como objetivo describir algo por lo general características o funciones del mercado y la investigación causal que tiene como objetivo principal obtener evidencia sobre las relaciones causales, es decir, definen cuáles son las variables causantes y cuáles son el efecto, además de esto, cómo éstas se relacionan entre sí. Dentro de la investigación descriptiva podemos encontrar dos formas de ejecutar el diseño. Diseño transversal que consiste en la recolección de información de alguna muestra dada de una cierta población, esta información obtenida se realiza una sola vez. Y por último el diseño longitudinal que este utiliza los paneles que son grupos de personas que han acordado proporcionar información en intervalos específicos durante un periodo extenso. Estos grupos suelen ser compensados con regalos, cupones, información o dinero en efectivo. Además de ello, muestra una precisión más alta y una gran cantidad de datos recolectados. Muy bien, acabamos de analizar compañeras y compañeros, sí, todo lo que el video nos da son conceptos claves, es decir, lo primero que nos comentó en el video es que tenemos que definir con claridad el problema. Si no definimos con claridad el problema, a futuro va a ser infructuoso instalar un negocio, por ejemplo, en determinado sector sin haber definido con claridad esta problemática y luego lanzarse a un determinado mercado. De igual manera, tenemos que establecer con claridad los objetivos, ya, los objetivos y tenemos tareas necesarias en el proceso de definición del problema a desarrollarse. Así, por ejemplo, las tareas necesarias son las conversaciones con quienes toman las decisiones, las entrevistas con los expertos, análisis de datos secundarios y la investigación cualitativa. Adicional a esto, podemos decir que es necesario que ustedes se sustenten documentadamente con todo lo que ustedes puedan, sí, textos, libros, datos, anteriores investigaciones, tal vez algún tutorial sobre determinado tema. Todo esto tiene que ustedes ir documentando con la finalidad de dar pasos seguros. Es necesario que ustedes también vean el contexto ambiental del problema. ¿Por qué? Porque en la actualidad todo gira en torno a la protección de este concepto, sí. Vamos a definir el problema, sí. El problema hay que definirlo de conformidad a la decisión administrativa, que ya analizamos un poco, y la problemática de la investigación del mercado. Más adelante vamos a ver los enfoques sobre las bases, objetivas teóricas, modelo analítico, verbal, gráfico, matemático, preguntas de investigación, las hipótesis que son muy importantes. Entonces, ustedes van a concluir que las hipótesis son posibles respuestas a la problemática que ustedes están abordando. La especificación de la información requerida también es de altísima necesidad. Y posteriormente hay que analizar el diseño de la investigación. Tenemos que tomar en cuenta que el diseño de la investigación de mercados se define como el esquema o programas para llevar a cabo proyectos de investigación de mercados. Detalla los procedimientos que se necesitan para obtener la información requerida para estructurar o resolver problemas de investigación de mercados. Aunque ya se haya desarrollado enfoques amplios del problema, el diseño de la investigación es necesario especificar los detalles en particular. Para el efecto se tiene varias tareas. La primera, diseñar la fase exploratoria, descriptiva o causal de la investigación. Definir la información que es necesaria. Especificar los procedimientos de medición y escalamiento. Construir y hacer la prueba piloto a través de un cuestionario. Sí, puede ser de forma de entrevista o tal vez una forma apropiada para la recolección de datos. Especificar el proceso de muestreo y el tamaño de la muestra. Desarrollar un plan para el análisis de datos. Más adelante vamos a ir especificando cada una de estas y va a haber una clase específica referente a la muestra. Tenemos igualmente que analizar el diseño de la investigación. Esta se clasifica en diseño de investigación exploratoria y el diseño de la investigación concluyente. La exploratoria por lo general es cuando ustedes van a campo abierto a realizar una observación. Sí, y el diseño de la investigación concluyente puede dividirse en dos. Investigación descriptiva e investigación causal. Ambas las vamos a analizar más adelante. La investigación descriptiva se divide en diseño transversal y diseño longitudinal. El diseño transversal se divide en diseño transversal simple y diseño transversal múltiple. Bien, nos quedan diez minutos. Hasta aquí alguna pregunta tal vez. No, pues bien, vamos a analizar lo que es la investigación exploratoria. Por favor, vemos los participantes en este momento. En este momento, Steven Vélez. Sí. Por favor, ¿nos puede ayudar con la lectura de lo que es la investigación exploratoria? Claro, investigación exploratoria es proporcionar información y comprensión del problema que enfrenta el investigador. Este tipo de investigación se utiliza en los casos donde es necesario definir el problema con más precisión, identificar los recursos de acción pertinentes y obtener información adicionada antes de que pueda desarrollarse un enfoque. En esta etapa, la información requerida está solo vagamente definida y el proceso de investigación que se adapta es flexible y no estructurado. Por ejemplo, puede consistir en entrevistas personales con los expertos del ramo. La muestra seleccionada para generar el máximo de información es pequeña y no representativa. Los datos primarios son la naturaleza cualitativa y se analizan de acuerdo con ello. Dadas esas características del proceso de investigación, los hallazgos de la investigación explorativa deberían coincidirse como tentativos o como aportaciones que deben seguir investigando. Perfecto. Steven, ¿usted en qué trabaja? ¿O actualmente solo está estudiando? Coordinación de transporte escolar. Perfecto. ¿En alguna institución pública o privada? Privada. Privada, perfecto. ¿Usted puede aplicar este tipo de investigación en su trabajo? Sí, sí se puede aplicar. ¿Ya? ¿Me puede explicar un poquito más? Claro, se puede aplicar lo que existe en esta investigación explorativa, como justo nos decía anteriormente. Se puede hacer enfocando lo que es con la gente que está trabajando ahí, ya sea como profesores o a su vez con los estudiantes mismos. Donde se hace una encuesta, puede ser igualmente cómo se utiliza el transporte, qué necesita el estudiante, la seguridad que tiene. Entonces, todo eso también hacemos lo que es una exploración a la persona que va a ir beneficiada, tanto sea para el estudiante y tanto sea para el padre de familia. Muy bien, y yo le pregunto, ¿es necesario consultarle a todos o podemos trabajar sobre una muestra? Podemos trabajar sobre una muestra. Realmente, si lo hacemos a todos, estamos hablando que nos manejamos siquiera más de unos 3,000 estudiantes. Desde entonces, uno sería por lo que se demora y otro cambio igualmente con un porcentaje, nosotros hacemos una evaluación y eso cambio sacamos un porcentaje, tanto puede ser por decirle en el sistema de seguridad o el requerimiento que quiere el padre de familia. Todos nos manejamos por su porcentaje y el porcentaje más alto será utilizado tanto para la persona que se le hizo y para los que están a su alrededor. Totalmente correcta la respuesta. Muy bien, mi estimado Steven. Ahora, tenemos la investigación concluyente. ¿Puede colaborarnos con la lectura, por favor? Claro, investigación concluyente. Por lo general es más formal y estructurada que la explorativa. Se basa en muestras representativas grandes y los datos obtenidos se someten a un análisis cuantitativo. Los hallazgos de esta investigación se consideran de naturaleza concluyente, ya que se utilizan como información para la toma de decisiones administrativas. Muy bien, vamos a analizar en este momento las diferencias entre la investigación exploratoria y la concluyente. Tenemos los objetivos, características, hallazgos o resultados o consecuencias. Sí, por favor, colaborenos con la lectura. Diferencia entre las investigaciones explorativas y la concluyente. Objetivo, explorativa. Proporcionar información y comprensión. Concluyente, probar hipótesis específicas y examinar relaciones. Características, explorativa. Las informaciones necesarias solo se definen vagamente. El proceso de investigación es flexible y no estructurado. Concluyente, la información necesaria se define con claridad. El proceso de investigación es formal y estructurado. La muestra, perdón, lo que dice justo de las características, la que dice la muestra es pequeña, también es de la explorativa. Sí, a ver, la explorativa tiene características que es la muestra pequeña y no representativa. Esa es referente a la exploratoria. Ya, exploratoria. La muestra es pequeña y no representativa. El análisis de los datos primarios es cualitativo. Concluyente, la muestra es grande y representativa. El análisis de datos es cuantitativo. Hallazgo, resultado y consecuencias de explorativa, tentativos, por lo general va seguida de mayor investigación explorativa y concluyente. Concluyentes, concluyentes, los hallazgos se usan como información para la toma de decisión. Perfecto. Aquí ustedes pueden observar las diferencias entre una investigación exploratoria y la concluyente. Por ejemplo, la concluyente va tendiente a demostrar un posible resultado que nosotros pensábamos que iba a ser de determinada manera. Sí, en cambio, la exploratoria simplemente va encaminada a proporcionar información y comprender el estado de la cosa. Las características, lo dijo con claridad el señor Steven Vélez, la información es necesaria solo para definir vagamente el proceso de investigación, es flexible, no estructurado. Por otro lado, la investigación concluyente, sí, la información que es necesaria definir con claridad y el proceso de investigación es formal y estructurado, a diferencia de la otra que habíamos establecido. Muy bien, por favor, vamos con el señor. Muchísimas gracias, mi estimado Steven Vélez, para que nos colabore con la lectura Gabriel Coque, por favor. Ya, doctor, buenas noches. Ya el momento empieza. Ya. Investigación descriptiva. ¿Es describir algo o por algo, por lo regular, las características o funciones del mercado? La investigación descriptiva se realiza por las siguientes razones. Uno. Describir las características de grupos pertinentes como consumidores, vendedores, organizaciones o áreas del mercado. Por ejemplo, podríamos desarrollar un perfil de los clientes frecuentes de tiendas departamentales de prestigio como SNAP, FIT, AVENUE, Neymar, Marcus. Dos. Calcular el porcentaje de unidades de una población específica que muestre cierta conducta. Por ejemplo, podríamos estar interesados en calcular el porcentaje de clientes frecuentes de las tiendas departamentales de prestigio que también compran en las tiendas departamentales de descuento. Tres. Determinar la percepción de las características de productos. Por ejemplo, las familias como perciben las distintas tiendas departamentales en términos de los factores destacados de los criterios de elección. Cuatro. Determinar el grado en que las variables de marketing están asociados. Por ejemplo, en qué grado se relaciona para comprar en las tiendas departamentales con comer fuera. Cinco. Hacer decisiones específicas. Por ejemplo, cuántas serán ventas a menudo de Neymar, Marcus, tienda específica de ropa de moda, categoría de producto específica. En área de Daya, de reglón específica, región específica. Perdón. Muy bien, excelente. Mis estimados estudiantes, el día de mañana continuaremos un poco más aclarando cualquier pregunta, cualquier duda que ustedes tengan. La clase ha culminado en este momento. Cualquier duda, igual me pueden escribir. El día de mañana les doy mi número de teléfono con la finalidad de que si ustedes desean ampliar algún concepto, estamos prestos a comentarlo. Sí, no hay ningún problema. Por otro lado, tengo que indicarles no existen tareas. No existen tareas en estas cinco clases que vamos a recibir, ni tampoco evaluaciones, porque esta es una preparación para que ustedes rindan el correspondiente examen. Ustedes van a tener este video en la plataforma. La señorita secretaria se va a encargar de subirlos. Y cualquier duda, igual me pueden escribir al correo institucional. Muchísimas gracias. Que tengan una buena noche. Muchas gracias, doctor. Buenas noches.